Muy bien, problema siguiente. En cierto distrito se realiza una campaña de reciclaje, la cual busca que los ciudadanos tomen conciencia sobre el cuidado del planeta. Los materiales deben dejarse en una carpa semicircular de diámetro AD, como la que se muestra, la cual se sostiene por una cuerda tensa de E a C. Sí, nos dice acá, D, D-E, D-E, es igual a O-B, O-B, O-B. O-B, son iguales, O-B, y es igual a O-A. Claro, ya está diciendo que te radio, ya no había problema, bastaban estos dos nada más. Listo, ¿qué más? Y la medida del ángulo del arco, C-D, 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 este arco, este arco, es 30 grados, ¿cuál es la medida del ángulo determinado por la cuerda y el suelo? Listo, profesor, me pide este ángulo X. Listo, ahí lo tengo. Perfecto, ahora, muy bien, profesor, voy a realizar lo siguiente. Este radio, como tengo ese arco, lanzo radio y radio. Y como el radio es este punto, él también serán iguales. Profesor, sabemos nosotros, en toda circunferencia, sucede lo siguiente. Si yo tomo este lado, este ángulo X, 2X. Ah, el arco es 2X y el ángulo es X. Entonces, este ángulo, pero siempre y cuando va del borde. Pero, profesor, esto va ahí, está en el centro. Ah, ya, observa ahora. Si va del centro del radio, entonces, este arco que he puesto 2X, también. Si acá es X, él también es X. Ah, porque es el centro del círculo. Entonces, este ángulo vale 30 grados. Perfecto, profesor. Y si es así, si él vale 30, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Alfa y alfa. Por lo tanto, puedo decir que 2 alfa más 30 grados es igual a 180 grados. Él pasa a restar, 2 alfa, atiende, amigo, atiende, es igual a 150 grados. Entonces, alfa es igual a 75 grados. Muy bien, alfa es 75. Y si es 75, profesor, ahora estaría diciendo lo siguiente. A ver, si estos dos lados son iguales, entonces, profesor, acá, él también valdrá X. A lados iguales en un triángulo, los ángulos opuestos son iguales. Acá hay otra propiedad, profesor. Si yo tengo un triángulo, cualesquiera. Este es alfa y esto es beta. El ángulo, la suma de los ángulos adyacentes de un triángulo, es igual al no adyacente externo. Muy bien, esto me quiere decir lo siguiente, que X más X es igual a alfa. Ah, claro, claro, profesor. Entonces, X más X, que sale 2X, es igual a alfa. Ahora, X será igual a 75 grados entre 2. X igual a 37,5 grados. Ahí está, la mitad de 75. Y esto es la respuesta. Hoy, Dios te dio la oportunidad de vivir. Por lo tanto, amigo, con dignidad, conquista este mundo. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.